Muy buenos días, tengan todos ustedes amables integrantes de la familia Dominina. Nos encontramos en esta mañana del miércoles 20 de julio para poder apreciar la coreografía que el sexto grado de primaria nos tiene preparado para esta mañana. Pero antes de ir y poder observar y disfrutar a sexto grado, tenemos que presentar a las autoridades de nuestra institución. Así que me complace mucho presentar la presencia de nuestro director, el profesor Rómulo de la Cruz Moreno, también a nuestro subdirector académico, el profesor Manuel Acuña. Nuestra coordinadora de letras, la profesora Beatriz Suárez, la profesora Jenny Posada, coordinadora de ciencias, la coordinadora del departamento de psicología, Misorieta Lederato, y el coordinador de todo, el profesor Miguel Díaz. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta mañana acompañando a los muchachos de sexto grado de primaria. Y ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro señor director a toda la comunidad Dominina. Señor director, muy buenos días. Adelante. Niños y jóvenes, el día de hoy que vamos a observar, vamos a visualizar desde nuestros domicilios el show de talentos preparado por ustedes. Debo felicitarlos a los docentes por haber conducido esta actividad, a ustedes jóvenes por haberlo realizado, a los padres de familia por habernos apoyado. Sabemos que estamos en nuestros domicilios, con clases virtuales, pero debemos tener en cuenta que lo hacemos con el objetivo de cuidar nuestra salud. Todos debemos tomar conciencia y a seguirnos cuidando. Buenos días. Muchísimas gracias, señor director. Y ahora vamos a presentar al jurado calificador para esta categoría de danza del sexto grado de primaria. El jurado será integrado por los profesores Alondra Atahualpa y el profesor César Argovia. Muchísimas gracias, estimados profesores, por participar siendo jurados. Y ahora sí, vamos a ver la participación del sexto grado de primaria que en la continuación se presenta para todos ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Arianna Saucedo, soy del sexto A y hoy les hablaré sobre la historia de Junín. El departamento de Junín, escenario de los Andes peruanos, tiene una tradición que data sobre los pre-incas. En el Valle de Montaro, especialmente en Juanja, existió otra tribu famosa, la tribu de los Juancas. Hoy les hablaré sobre los platos y bebidas típicas y fiestas tradicionales de Huancayo. Los platos de Huancayo son la pachamanca y cuy colorado, el caldo de cabeza, el patachi y el zango. Las bebidas típicas de Huancayo son la chicha de jora, la chicha de molle, el licor de guindas, el licor de maca y el refresco de tumbo. Las fiestas tradicionales de Huancayo son el Santiago, el Guaylach, la chonguinada, la tunantada y las tinjas. La danza Santiago de Huancayo se origina en la costumbre de selección y señalamiento del ganado. Esta impresión folclórica se ha generalizado en todos los pueblos del Valle del Mantar y su celebración es el 24 de julio en honor al santo patrón, apóstol Santiago, patrón de los animales. En estas fechas los pastores a cargo del ganado bajan de las punas hacia el valle trayendo flores especiales recogidas en las alturas para hacer ofrenda al apóstol Santiago. Esto lo hacen para propiciar la fertilidad del ganado. Estas flores son limalina, zuncho, huish. Gracias. Ahora les vamos a presentar la danza Santiago. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Nathalia Adriana Tava Dolores del sexto grado B y hoy voy a presentarles la historia de Cajamarca. Cajamarca es un sitio turístico gracias a su arquitectura pre-inca, inca y de doinal. En el año 1450 formó parte del imperio inca siendo sede administrativa y de descanso para la danza. En el año 1532 en la plaza de Cajamarca se apresó al inca Atahualpa. En la época de la colonia española los franciscanos se asentaron y lo bautizaron como San Antonio de Cajamarca. Ahora le daré el pase a mi compañero Sebastián. Sus principales platos típicos podrían ser el caldo verde, el cuy frito con papas, el caldo de cabeza de cordero. Sus principales lugares turísticos son Santa Polonia, la plaza de armas, los baños del inca y las ventanas o tutsu. Chauchas de 4. Esta danza se bailaba en el mes de mayo festejando las fiestas de las cruces en la comunidad Corralorco, Bambamarca. Este baile tiene por sus orígenes a los antiguos paleoneros quienes ejecutaban su danza bailando con barras de quinual con los cuales realizaban diferentes movimientos líndicos combinados con retos físicos. A esta danza se le denomina Chauchas de 4 ya que los danzantes formaban cuadrillas de A4 y es el Chauchera, personaje que representa el Pucupuco, realizando gestos y ademanes de burla hacia los chaucheras. A través de esta danza se quiere representar la desaparición del Pucupuco. Abe, que antes de la llegada de los colonos era quien anunciaba el amanecer y el anotecer de cada día. ¡Chau! 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 ¡Hum! 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 ¡Ezpreción! ¡Mandina! ¡Guay! ¡Zalquí, espalón! ¡Hum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 Buenos días con todos. Yo soy una avión cabrón y casa, es moreno de Sesto C. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de Ancash. Ancash fue creado por Felipe Santiago Saberri. Se fundó el 12 de junio de 1835. Se le llamó así por locales como Ancash Mayu, cuyo significado de los dos es Río Azul. Allí también se fundaron culturas como Recuay y Guaylas. Gracias. En la danza Ashurrunay podemos observar que la chicha ya preparada y fermentada es vivida en su mayoría por los trabajadores o comuneros del campo, ya que cuando cae la noche todos se ponen a bailar y a festejar al ritmo de la música. En la danza también podemos observar el coqueteo del varón hacia la mujer intentándola conquistar con sus bailes y cantos. Se realiza en épocas de siembra, aporques, tirapos y cosechas. O en cualquier actividad que el pueblo desee realizar. ¡Gracias! 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 ¡A cortar la calle, Cholo! ¡Ey! 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 Unos días, jurados y televidentes del Colegio Santo Domingo del Apóstol. Aquí les salva el alumno brable Alejandro Martel Ponduro, aquí representando al sexto grado de... Hoy día les hablaré de Cusco. ¿Cuándo no Cusco? Cusco es una ciudad, o bueno, mejor dicho, es un departamento que nos representa mucho, debido a que este es capital del Imperio Inca. El Imperio Inca ha sido el imperio más grande de América Latina y este ha sido el imperio más grande que ha tenido el Perú. En Cusco se hablan más de ocho idiomas y alberga a más de 458.278 personas. Y en Cusco se realizan varias danzas y actividades que nos representan mucho, como el Carnaval de Humapata, que ha sido una danza, o bueno, va a ser una danza que nos va a representar mucho el día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre la danza de humapatas. Esta danza pertenece al género Akyu. Esto se realiza en los Carnavales y en los meses de Febrero y Marce. Esta danza se realiza con el fin de que los hombres jóvenes vayan para jugar, danzar y enamorarse. Así poder formar nuevas familias y actos. Esta danza proviene del Tiahuanaki, o aceptación de los jóvenes y mujeres. En esta danza, cuando termina el Carnaval, ellos vuelven a sus comunidades para así poder formar nuevas familias. Gracias. Carnaval de Humapata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, soy Valeria Martínez del sexto grado E de Primaria. Hoy les voy a hablar un poco más de Huánuco. Huánuco es un departamento del Perú y se encuentra en el centro norte del país. Tiene aproximadamente 860 mil habitantes. Y se encuentra a los 1880 metros sobre el nivel del mar en el valle formado por el río Guayaga. Con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, llamada la ciudad con el mejor clima del mundo, su clima es tan agradable que el sol brilla todo el año. Ahora le daré el pase a mi compañero Adriano. Muy buenos días, mi nombre es Adriano y el día de hoy le voy a hablar sobre los platos típicos, bebidas y celebraciones típicas. Sus platos típicos son el juana, el tacacho con cecina, el hinchicapri de gallina, la cazuela de pescado y el arroz chaufa de charapa. Sus bebidas son la guajina, el refresco de camu camu, el chapo, el refresco de cocona y masato de yuca. Sus celebraciones son el aniversario de la ciudad de Iquito, se celebra el 5 de enero. Segundo, Carnaval Indígena II se celebra el 8 de febrero hasta el 10 de febrero. Ahora sí le doy el pase a mi compañero Simena. Buenos días, mi nombre es Lía Simena Canciller Olay y soy del sexto grado E. Hoy voy a hablar sobre los carapachos. La danza de los carapachos representa las costumbres que tenían las tribus de los carapachos, antes y después de la cacería. El jefe de las tribus mandaba y llamaba a jóvenes y adultos para ser sometidos en diversas pruebas de fuerza, para saber quiénes tenían que cazar para sus alimentos. En donde era un privilegio ser nombrado cazador para ser bien recibido. Los cazadores atrapaban a sus presas mediante emboscadas y sus instrumentos de guerra eran las lanzas y las flechas. Las mujeres ahuaman a las presas en fogatas cubiertos de hojas silvestres y luego terminada la tarea se reunían para celebrar la cacería. Gracias. La danza de los carapachos La danza de los carapachos La danza de los carapachos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, carapachos! ¡Vámonos a la cafetería! ¡Hey! 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 ¡Vámonos! Seguimos siendo los originales la unión de cultores de la Amazonía del Perú 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 Buenos días, mi nombre es Mateo Nicolás Caballero Ávila del Sexto Grado F y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del Departamento de la Libertad. El Departamento de la Libertad fue fundado el 12 de febrero de 1821. Su capital es Trujillo, también conocida como la ciudad de la eterna primavera. Cuenta con 12 provincias y 83 distritos. En el Departamento de la Libertad se presume que sus primeros pobladores fueron ubicados entre los valles de Chicama y Yaquetepeque. Aproximadamente 100 años antes de Cristo se establece la cultura mochicacoyo centro principal fue el Valle de Moche y su influencia se extendió desde Lambayeque hasta Ancash. Posteriormente aparece la cultura chimú la cual fue sometida por los incas. Ahora le doy el paso de la palabra a mi compañera Paula. Les presentaré algunas tradiciones y platos típicos de Guamachuco. Algunos platos típicos son el escabeche de pollo, el chambar, el cabrito, el chicharrón y la chicha de jora. Algunas tradiciones son la fiesta patronal, se den honor a la Virgen, inicia el 29 de julio y termina el 31 de agosto. El carnaval se celebra en la última semana de febrero o la primera semana de marzo. El día de los difuntos se celebra el 1 de noviembre, la gente se reúne con ramos de flores para ir a dejar ofrendas. Florecer del 1 de noviembre consiste en preparar un cuifrito y a la noche del día siguiente se realiza un paseo por los cerros cercanos. Muchas gracias, ahora le doy el paso a mi compañera Renata. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la contradanza. La contradanza es una manifestación muy antigua en la localidad de Guamachuco, en el Departamento de la Libertad. Esta procede del distrito de Sanaborán, en la parcialidad de Ananjaya. Es una danza masculina que se baila incansablemente durante todos los días y noches de la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia. Son los primeros en llegar y los últimos en retirarse. Esta es ejecutada por hombres del campo, que a inicios de la creación se burlaban de los bailes cortesanos de los españoles conquistadores. Esta forma de ridiculizarlos trajo como consecuencia la contradanza. Gracias. Y ahora vamos a ver la contradanza. Gracias. 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 Guamachuco. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Guamachuco. Gracias. Gracias. Y a continuación voy a presentarles la danza Umutohayo. Gracias. 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 Muchísimas felicitaciones para todos los integrantes del sexto grado B. En el segundo puesto tenemos un empate. Para la danza del sexto grado F contra danza. Gracias. Comparte los labros con el sexto grado C. Hachua Ruray. Muchísimas felicidades. Y ahora vamos por el primer puesto. El primer puesto es para el sexto grado B. Chauchas de cuatro. Muchísimas felicitaciones. Y así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos los chicos de sexto grado por su participación en esta mañana. En nombre de nuestro director, el profesor Rómulo de la Cruz Moreno, reiteramos las gracias a todos los chicos de sexto por su participación. Y a ustedes, estimada familia Dominicana, por acompañarnos siempre en nuestras actividades. Que tengan una hermosa tarde. Que Dios y Santo Domingo de Guzmán nos bendiga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!